Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mi nombre es José Luis Lemus, la persona encargada de transmitirles mensajes de paz, evolución, luz y sobre todo de mucha tranquilidad. Recuerden muy bien que este es su canal, un canal de mucho amor y mucha comprensión. El día de hoy les traigo un tema sobre la conexión con los espíritus, por qué los espíritus se quieren comunicar con nosotros, qué mensaje nos vienen a dar y sobre todo a través de qué medios nos conectamos con los espíritus. Así que no se pierdan este video, recuerden compartirlo y darle me gusta y recuerden muy bien seguirme a través de mi Instagram como Lemus H. Así que sin más preámbulos comenzaré diciéndoles cuál es nuestra concepción o nuestra formulación de la vida. Recuerden muy bien que pensamos o creemos que nuestra vida solo está en este plano terrenal, en el cual estamos rodeados solos de tareas constantes que tenemos que hacer. Vivimos la vida de una forma muy agitada dentro del trabajo, dentro de cumplir nuestras metas, nuestros sueños, pero nos olvidamos de qué pasa después de la muerte. Recuerden muy bien que después de la muerte viene una etapa en la cual como seres de luz o como seres espirituales tendremos cierto nivel de acuerdo a lo que hayamos vivido en este plano terrenal. Así que aquella persona que no ha logrado evolucionar, aquella persona que no ha logrado cumplir sus misiones, aquella persona que no ha logrado estar en paz, en tranquilidad, que no ha tenido una buena vida, va a tener un nivel de luz inferior. Por eso dividimos dentro de diferentes rangos los espíritus de baja luz, de bajo astral y algunos que tienen todavía que cumplir misión y algunos de alto astral y de mucha luz. La división espiritual no la hacemos nosotros, la hace el mismo universo, Dios, a través de nuestros mismos comportamientos y a través de las formas en las cuales estamos rodeados constantemente de lo que tenemos que cumplir en esta vida. Es por eso que es muy importante cumplir con la misión que tenemos en este mundo. Y bueno, ¿qué pasa cuando morimos? Tenemos que atravesar un umbral que nos va a hacer comprender nuestro nivel. Algunos espíritus quedan vagando y que no son buenos. Pero ¿qué pasa con los espíritus buenos que vienen a cumplir misión y por qué se quieren comunicar con nosotros? Sin duda alguna, los espíritus que cumplen misión o que están encargados de trascender con nosotros y para nosotros nos van a ayudar en nuestro día a día. Es decir, son nuestros espíritus guías y aquellos espíritus que cumplen una misión directa acompañándonos. ¿Cómo identificar si es un espíritu guía o un espíritu de luz el que tenemos a nuestro alrededor? Primero, es un espíritu que no va a generar ningún tipo de división o de intranquilidad o de desaliento o de desánimo en la persona. Hay personas que muchas veces sienten la compañía de un espíritu y dicen me siento cansado, me siento mal, me siento agobiado, me siento intranquilo. Es porque no es un buen espíritu el que le está acompañando. Pero ahora bien, cuando tenemos la compañía de un buen espíritu, vamos a sentir luz, vamos a sentir compañía, vamos a sentir fuerza. Muchas veces las personas tienen momentos críticos, momentos difíciles en sus vidas y sienten desesperación. Incluso a través de los sueños se les suelen ver algunas conexiones con los espíritus, como a través de los sueños. Y se levantan con más alegría, se levantan con más entusiasmo, se levantan con más fuerza. Y es porque han tenido conexión con un espíritu de luz. No todos los espíritus vienen a comunicarse con nosotros de una forma buena. Existen espíritus de bajo astral que vienen a generar intranquilidad y también problemas en nuestra vida. Problemas como que hay espíritus que por ejemplo han sufrido por cuestiones económicas en su vida terrenal y que han traído por ejemplo cosas como la miseria, como la pobreza, otros espíritus que han traído enfermedad, otros espíritus que han traído depresión, dependencia, ciertas relaciones tóxicas. Y las personas que están agobiadas o que están bajo la influencia de un mal espíritu van a seguir complementando o repitiendo este mismo orden sin saberlo. Muchas personas dicen no, pero yo no comprendo porque en todo momento me dan sensaciones de llorar, depresión. Personas que siendo muy jóvenes están tomando medicamentos para controlar depresión, para controlar estados de ánimo y es porque existen en muchos casos espíritus que vienen a atacarles dándoles un bajo astral. Es por eso que tenemos que saber qué espíritus tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo lo podemos saber? A través de la consulta espiritual, a través de las misas espirituales, a través de los oráculos sagrados, incluso muchas veces también a través de nuestro conocimiento propio. Recuerden muy bien que a todos les he dado la oportunidad de trabajar con la bóveda espiritual. Ustedes podrán ver mis videos acerca de bóveda espiritual, acerca de oración en la bóveda espiritual y la bóveda espiritual también nos ayuda a depurar con los espíritus negativos a nuestro alrededor. Es por eso que es tan importante este método para limpiarnos y dejar a un lado todos los espíritus humanos. Hay muchas personas que por ejemplo me cuentan y que le tienen un gran temor a creencias como la del vudú, incluso a creencias como la religión yoruba o afrocubana porque dicen es que solo manejan espíritus negativos. Claro está, no todas las personas manejan el mismo astral, no manejan los mismos niveles de luz, no manejan los mismos niveles de creación de fuerza y de luz. Es por eso que observamos algunas personas que practican la religión con decadencia, con falta de luz, con falta de entendimiento. Ves que son personas supremamente conflictivas, ves que son personas que no tienen paz y que no tienen fuerza. Es por eso que se apegan a espíritus negativos que no les dan evolución de luz. Ahora bien, ¿cómo comunicarnos con nuestro espíritu de luz? Siempre a través de la oración. Yo quiero que todos ustedes que me ven, mis queridos amigos, no importa el lugar donde sea, las personas que me ven desde Europa, las personas que me ven desde Sudamérica, las personas de Norteamérica, la gente hermosa de México, les hablo acerca de la siguiente forma en la cual nos vamos a comunicar con nuestro ser guía, nuestro ser de luz, el que nos va a ayudar a evolucionar, el que nos va a ayudar a crecer, el que nos va a ayudar a salir de todos los problemas. ¿Cómo comunicarnos? A través de la oración. Recuerden muy bien que la oración no es una repetición de palabras, ni tampoco una lectura. La oración es una plática que debemos tener desde el corazón. Recuerden muy bien que yo, José Luis Lemus, les puedo decir que una asociación muy importante que podemos tener dentro del espíritu guía, también puede ser conectarnos con nuestro ángel de la guarda. ¿Por qué no el espíritu guía es el mismo ángel de la guarda? Sin duda alguna yo opino eso. Opino que el ángel de la guarda es nuestro espíritu guía, el espíritu que nos va a ayudar a trascender, a tener luz. Por eso no crea usted que su espíritu guía va a tener problemas, va a tener, digamos, necesidades de dañarle a usted como persona, sino que al contrario, lo va a ayudar a trascender. Es por eso, mi linda familia de Sonidos del Mar, que quiero que se dejen acompañar de todas las bendiciones, sobre todo de un pensamiento positivo, de una acción positiva en nuestro día a día, y sobre todo, una oración que nos ayude a transformar siempre con luz y con la compañía de todos nuestros buenos espíritus. Un saludo muy especial a ustedes y mil bendiciones. Los quiero mucho y recuerden seguirme a través de mi Instagram como Lemus H. Los quiero muchísimo y mil bendiciones para todos ustedes.